Ay vida, ay que negro destino, que difícil camino, y lo tengo que atar. Destino, si él supo olvidarme, haz que vuelva a adorarme, no lo puedo olvidar. Queriendo lo yo, me lo supiste robar, destino tan cruel, daga mortal. Destino, haz que vuelva a mi lado, y ya que tanto he llorado, por ese ingrato amor. Por ese ingrato amor, por ese ingrato amor.